Acá está el wey, avítasela ¿A dónde, dónde, dónde? Ahí donde embarqué, ahí está atrás de esa piedra, avítasela Es uno, es uno, esto está... Bajé uno No, no es... No soy... No, no era uno No, 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 no Nice Eran dos Sí, les piqué a los dos Sin querer me encontré a uno, maldito Sí... Ja, ja, ja